Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Estamos en el acto de entrega de las becas Carmen Delgado, Miguel Pérez Mateo para la investigación del cáncer de páncreas. Son unas becas fundamentales para ayudarnos a dar más esperanza de vida a los pacientes y lo primero que quiero es agradecer al Hospital Valdebron por habernos acogido este año en la entrega de estas becas y a todos los que asistís y a los que nos seguís en streaming por interesaros en formar parte y en saber qué es lo que está ocurriendo con el cáncer de páncreas y lo importante que es esta investigación. Os voy a contar un poco qué es lo que nosotros hacemos y por qué estamos aquí todos hoy. Primero contaros un poco cómo va a desarrollarse el acto. Yo os voy a hablar un poco, lo primero, de los hitos sobre la carrera de cáncer de páncreas que es con la que conseguimos los fondos para estas becas y las becas. Después vamos a conocer los datos del cáncer de páncreas que nos los van a presentar la doctora Emma Martínez Moneo. No está aquí con nosotros hoy pero nos lo presentará también en streaming, que es la presidenta de ASPANC. Posteriormente tenemos el doctor Joaquín Seras Franzoso. Uy, perdón. Posteriormente el doctor Raúl Belamazán nos va a hablar sobre la importancia de la investigación en cáncer de páncreas y luego pasaremos a entregar las becas. Al final, la investigación en cáncer de páncreas para todos los pacientes de cáncer de páncreas es realmente esperanza de vida. La carrera de las ciudades, que es la que, como os decía, con la que conseguimos los fondos para la beca, la creamos dos asociaciones, a ESPAN, que es la Asociación Española de Páncreatología y a CAMPAN, la Asociación Española de Cáncer de Páncreas, de pacientes de cáncer de páncreas, en el año 2015, porque ambos teníamos claro que solo con investigación podríamos cambiar los datos dramáticos del cáncer y podríamos dar esperanza de vida a los pacientes de cáncer de páncreas. Este año se nos ha unido la AEG, la Asociación Española de Gastroenterología, en todos nuestros esfuerzos. Este es un poco el histórico de nuestro trabajo, de lo que hemos ido consiguiendo con la beca durante los años. La barra amarilla, naranja, que veis, es la barra de las carreras. Siempre hacemos la carrera en noviembre, porque en noviembre es el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el tercer jueves de noviembre, y alrededor del Día Mundial del Cáncer de Páncreas creamos y montamos todas las carreras en las diferentes ciudades, y la barra morada es lo que hemos ido consiguiendo de fondos para la investigación. Está absolutamente relacionado. El primer año, en 2015, éramos dos ciudades solo, Alicante y Madrid, nuestra primera carrera, 3.800 participantes, y conseguimos 40.000 euros en becas. Y así fuimos creciendo. En el año 2018 se nos incorporaron ya más ciudades a hacer la carrera con nosotros, se incorporó Terrassa, se incorporó Vila Martín de Valdehorras, que está en Orense, se incorporó Orihuela, se incorporó Murcia. Y nosotros en Madrid hacíamos la carrera en Las Rozas y conseguimos pasarla a la Ciudad de Madrid también, que nos traía un poquito más de participación. Bueno, pues como veis, hemos ido creciendo hasta, y fuimos creciendo hasta el año de la pandemia, como todo el mundo. El año de la pandemia, en 2020, habíamos recaudado los fondos en 2019 y conseguimos nuestro hito, que fue dar 195.000 euros en becas. Estábamos emocionados realmente por haber conseguido este hito. Un montón de ciudades en España, también se nos unieron ciudades de Italia, aunque los fondos de las ciudades italianas se quedan en Italia, pero habíamos conseguido ya llegar a 195.000 euros. ¿Qué ocurrió? Pues llegó la pandemia y el año de pandemia lo que hicimos es una carrera virtual, no nos paramos, cosa que, bueno, por un lado tiene menos gastos, también tuvo menos participación, pero aún así conseguimos bastantes fondos, conseguimos 112.000 euros en fondos. Y después, pues hemos vuelto a la carga y hemos vuelto a hacer las carreras presenciales. En el año 2022 solamente se hicieron de nuevo carreras presenciales en Alicante y en Madrid, pero continuamos haciendo la carrera virtual, con lo cual todas esas otras ciudades que se nos habían ido incorporando, como todavía era difícil por el COVID, no podían correr presencialmente, pues la hicieron la carrera de manera virtual. Aún así conseguimos 80.000 euros y el año pasado ya por fin volvimos a correr en lugar de Terrassa fue Tarragona, en Madrid, en Alicante, en Murcia, en Vila Martín de Valdehorras, Orense. Cinco ciudades y la carrera virtual y con ello conseguimos los 100.000 euros que son los que vamos a dar en la beca de hoy. Estos son un poco los datos, los grandes datos que hemos conseguido en estos ocho años que llevamos corriendo contra el cáncer de páncreas. Bueno, 55.000 participantes, es importante ver que este es el resultado del esfuerzo de mucha gente, de todos los que organizamos la carrera, que somos muchos y de una forma absolutamente voluntaria, y de todos los que participan de ella. Hemos tenido 55.000 participantes, más de 314.000 kilómetros recorridos, seis más una ciudades, porque la una es nuestra carrera virtual, y más de 800.000 euros recaudados para becas en investigación en cáncer de páncreas. Me gusta decir que más de 2,5 euros por kilómetro recorrido son donados a cáncer de páncreas. Así que correr contra el cáncer de páncreas compensa. El 100% de lo que recaudamos en las carreras va destinado a la beca. Esto es fundamental para nosotros. Queremos que todo el que participe en estas carreras sepa que hasta el último céntimo que pone va destinado a estas becas. Nosotros no somos organizadores de carreras, somos gente que consigue dinero para financiar la investigación del cáncer de páncreas. No sé qué me ha pasado. Ahí estoy. Aquí os enseño un poco el mapa de las carreras, porque en este mapa, que no se ve muy bien, pero os lo explico yo, vemos los colores morados en los que se oscurecen más, es donde hay más participantes de la carrera. Y esto nos explica claramente que donde hacemos las carreras presenciales es donde más gente participa. Y es por eso que insistimos en hacer las carreras presenciales. Hacer cada carrera de cáncer de páncreas es un esfuerzo, como os decía, brutal. Os voy a contar cómo se organizan. La carrera la organiza siempre un voluntario. Un voluntario que normalmente es un paciente o un familiar de paciente de cáncer de páncreas. Excepto en Alicante, que lo organiza el doctor Enrique Madaria, que fue presidente de Aspank y es uno de los generadores también de todo este gran esfuerzo, al final le ha organizado un paciente o un familiar de paciente. Y él tiene que buscar todos los fondos para organizar la carrera en su ciudad para que el 100% de lo que se recauda vaya destinado a la beca. Bien, pues las ciudades donde se hace la carrera, aunque supongo un gran esfuerzo, es donde más gente tenemos. Y es por eso que nuestro objetivo este año claramente es incrementar las ciudades. Y bueno, ya tenemos alguna buena noticia. Estamos haciendo una campaña para incrementar ciudades. Este año, las fechas a lo mejor se pueden mover un poquito todavía, pero ya tenemos confirmado Alicante, que será el 19 de noviembre, Madrid, Murcia, Tarragona, Vila Martín de Valdehorras, como todos los años, y la carrera virtual. Pero la gran novedad es que este año, Mili, una familiar de paciente, va a organizar la carrera en Barcelona. Y esto es una gran noticia para nosotros. Llevábamos tiempo queriendo que se organizara aquí también, en Barcelona. He de decir que Mili, en 15 días, ha conseguido la autorización del ayuntamiento para organizar la carrera, que no es fácil, y ha conseguido que nos donen los terrenos de forma gratuita del foro para organizar la carrera. Así que muchas gracias al Ayuntamiento de Barcelona también por ayudarnos. ¿Qué nos falta? Los fondos para organizarla. Así que, bueno, qué mejor lugar que este. Para transmitirle al mundo entero, Mili necesita fondos patrocinadores para la carrera de las ciudades en Barcelona, para que podamos llegar a correr y hacerla aquí también. Estamos pendientes también de organizar seguramente la carrera en Marbella, en Asturias, también está pendiente la ciudad y la Coruña. Pero todo esto son trabajos que estamos haciendo en este momento. Pero bueno, ahí están. Más ciudades, más gente que se quiera incorporar, serán bienvenidas. Porque todo esto es para esto. Para la beca Carmen Delgado, Miguel Pérez Mateo. Para mejorar y encontrar nuevas vías de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Porque tenemos claro que a más investigación, más esperanza de vida. Tengo que deciros que la participación a las carreras es la fundamental vía de financiación de esta investigación, pero también tenemos una cosa que le llamamos iniciativas solidarias. Gente anónima que organiza pequeñas iniciativas, pequeños eventos y que el 100% de lo que hace nos lo dona también. Aquí ponemos tres ejemplos. Luxonomy es el familiar de una paciente que falleció este año que ha organizado un evento específico de formación alrededor del mundo del lujo el Día de la Mujer y que ha conseguido donaciones muy importantes para la beca. Una andaina que hacen en una aldea de Galicia o torneos deportivos que se hacen como este que os pongo aquí que lo va a repetir este año. En definitiva, al final también hay mucha gente pequeña por ahí o que parecen pequeñas que están haciendo esto. Y yo lo que digo siempre es mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas son los que pueden cambiar el mundo. Y nosotros con estas pequeñas cosas es lo que estamos consiguiendo. Y luego la última parte ya para dar paso a los datos del cáncer de páncreas que digo es que como estábamos diciendo esto no es posible sin nuestros patrocinadores. Tenemos dos patrocinadores que nos han apoyado desde el año cero que serían los patrocinadores oro que llamamos de nuestra carrera que son, bueno, ha sido siempre Celgene, que ahora es Bristol Myers Squibb también, Myers Squibb y Beatrice a través de su fundación Beatrice. Pero luego en cada ciudad, y esto es muy importante, tenemos muchos pequeños patrocinadores que nos ayudan. Y de verdad tenéis que saber que sin todos estos pequeños patrocinadores que tenemos en cada una de las ciudades que son desde la peluquería de la esquina hasta, bueno, los propios ayuntamientos o quien sea, no podríamos hacer todo esto. Entonces, muchas gracias a todos esos pequeños patrocinadores también, no quiero olvidarme de ellos. Y también tenemos sociedades médicas que nos avalan. También es importante para nosotros esto, porque esto, las sociedades médicas, bueno, pues nos apoyan, nos ayudan, nos ayudan también en lo que es la evaluación de la beca y en todo el comité evaluador de la beca y apoyan totalmente esta iniciativa y se lo agradecemos también. Y doy paso a Raúl Belamazán para que nos dé... Ah, perdón, estoy yo buena. Perdón, perdón, doy paso a Emma Martínez para que nos hable de los datos del cáncer de páncreas. Hola, buenos días a todos. Y, bueno, lo primero pedir disculpas por no poder estar allí de una manera presencial, me hubiera encantado, pero, bueno, a veces las agendas del día a día son bastante difíciles. Y, bueno, pues simplemente yo vengo a comentar un poquito, pues estos datos de... Perdón, perdón, es que tengo que compartir la pantalla y ahora mismo, a ver, los datos que tenemos del cáncer de páncreas... Perdón, eh, que sí, a ver... No sé por qué no puedo ahora. Los gajes del directo, creo que ahora sí que sí, estoy compartiendo la pantalla. Ahora, perdóname. Bueno, os voy a hablar un poquito de los datos del cáncer de páncreas en España. Simplemente decir que, bueno, aquí tenemos todos los cánceres a nivel nacional en su frecuencia y, bueno, pues decir que el páncreas simplemente representa un 2,7% del total de los pacientes diagnosticados de cáncer al año. Entonces, bueno, podríamos pensar que este no es un problema importante para la salud, pero si nos fijamos, pese a que la incidencia es de en torno a 20 pacientes por cada 100.000 habitantes al año, el cáncer de páncreas representa tanto para los hombres como para las mujeres la cuarta causa de muerte por debajo de tumores que son mucho más conocidos para todos nosotros o que en las campañas de difusión en los medios, como son el pulmón, la próstata, el colon, incluso la mama para las mujeres, pues bueno, estos cánceres son como más conocidos, pero sí que es verdad que está justo por debajo en mortalidad, pero es que está justo por debajo. Eso quiere decir que pese a su baja incidencia, la mortalidad es muy elevada, como se puede ver en esta gráfica, y es que la supervivencia a 5 años de los pacientes con cáncer de páncreas es menor del 10%, y todo esto se debe a que, bueno, pues así como en tumores con una mayor prevalencia, la investigación ha sido fundamental para conseguir disminuir esas tasas de mortalidad, pues en el páncreas apenas ha variado esta supervivencia en los últimos años. Así que creo que, o creemos desde AESPAN, que resulta fundamental la investigación y algo tiene que cambiar en todo esto, y yo sí que voy a dar paso al doctor Belamazán como vocal de AEG, que va a hablarnos de por qué es importante esta investigación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ema, por la presentación. El cáncer de páncreas, todos lo conocemos, el cáncer de páncreas es un cáncer terrible, básicamente por dos puntos, ¿no? Uno es el que ha comentado Ema, y es esa gran tasa de mortalidad que tiene este tumor, y como vemos en estos datos nacionales, a pesar de ser el octavo en cuanto a frecuencia en nuestro país, es la tercera causa de mortalidad por cáncer, o la cuarta si lo dividimos por sexos, y estos mismos datos se ven representados en los estudios internacionales, ocurre lo mismo, vemos que este cáncer tiene una gran tasa de mortalidad. Y el segundo problema es que, a pesar de que es un cáncer, y menos mal, poco frecuente, en los últimos años estamos viendo que su incidencia poco a poco va aumentando, y esto es por culpa del aumento de los factores de riesgo que están relacionados con este tumor. El envejecimiento de la población, que esto es algo que no podemos controlar, y otros factores, en este caso modificables, como son el tabaquismo, la toma de alcohol, la obesidad, la diabetes, la pancreatitis crónica de larga evolución, todo esto está aumentando y hace que poco a poco la incidencia de este tumor también vaya en aumento. Y además, el problema social de este tumor es que, a pesar de que poco a poco va a un aumento, realmente la frecuencia de este tumor, menos mal, es baja, pero esto hace que sea un tumor que no es realmente conocido por la población, es un tumor no bien conocido, y esto hace que no se considere un problema sociosanitario prioritario, y hace que los recursos destinados a investigación en este cáncer sean muy pocos. Realmente, en los últimos 30 años, los avances que se han hecho en investigación son prácticamente nulos, muy, muy escasos. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación? Pues, en primer lugar, hay que sensibilizar a la sociedad, tenemos que promover la educación sanitaria, que la gente conozca este tumor. También tenemos que incidir en los factores de riesgo que nosotros podemos modificar, hay que intentar evitar el tabaquismo, la toma de alcohol, la obesidad, todo esto está en nuestra mano. Tenemos que crear conciencia social, en resumidas cuentas, pero además tenemos que potenciar la investigación dotándola de fines que son los necesarios para poder investigar esto, sobre todo con dos objetivos. Tenemos que lograr un diagnóstico más precoz de esta enfermedad, identificando a los pacientes de alto riesgo, identificando biomarcadores que nos permitan un diagnóstico más precoz, y por supuesto, también tenemos que mejorar las opciones terapéuticas de este tumor. La investigación es la clave, es el motor del progreso para poder mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer de páncreas. Y gracias a la carrera de las ciudades y las becas Carmen Delgado, Miguel Pérez Mateo, estamos consiguiendo aunar estos dos objetivos, estamos creando conciencia social y estamos consiguiendo dotar de dinero para la investigación en cáncer de páncreas. Como bien ha dicho Cristina, ya son 12 las becas otorgadas, más de 800.000 euros otorgados de manera íntegra para la investigación del cáncer de páncreas. También quería aprovechar aquí a hacer un inciso, que como ha dicho Cristina este año, junto con Mili, junto con mi compañera Mili, vamos a intentar que Barcelona acoja también la carrera de las ciudades. Esto es algo que vamos a ir moviendo, pero necesitamos la ayuda de todo el mundo que pueda aportar cualquier idea, cualquier dotación. Por favor, ponedos en contacto con nosotros. Aprovecho este foro. Y nada más. Como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y debemos continuar andando, debemos continuar haciendo el camino a favor de la investigación, del avance en el conocimiento para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para con nuestros pacientes con cáncer de páncreas. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias Raúl. Antes de pasar a conocer los proyectos ganadores de la beca de este año, quiero contaros cómo se evalúan y cómo se hace todo el proceso de selección de los proyectos. El jurado que tenemos es un jurado constituido por evaluadores, todos de reconocido prestigio en el campo de la ciencia básica y de la ciencia clínica. Y también participan de la evaluación los ganadores de becas anteriores. Los que están en los dos años posteriores a haber ganado, que no se pueden presentar a la beca durante esos dos años. Este comité está formado, está creado y nombrado por AESPAN, CAE, ACAMPAN, las tres asociaciones, pero principalmente por las dos asociaciones médicas, por supuesto, y por las sociedades que avalan el evento deportivo y avalan a la beca. Y por supuesto representan a todas las especialidades relacionadas con el manejo del cáncer de páncreas. Entonces, primero los jurados, digamos, los evaluadores científicos evalúan las becas en dos equipos diferentes, la evaluación de las becas en su modalidad básica y en su modalidad clínica. De ahí salen tres proyectos en cada una de las dos modalidades con la máxima puntuación. Y esos tres proyectos de cada una de las dos modalidades son los que evalúa la asociación cáncer de páncreas, la asociación de pacientes. De ahí salen las puntuaciones ganadoras. Y estos son los dos proyectos que vamos a ver hoy en los ganadores del año 2023. Vamos a... Doy paso a que nos cuente su proyecto. El primer proyecto que tenemos es a Joaquín Seras Franzoso y a Diana Fernández de Sousa Rafael del Hospital Valdebrón y nos van a presentar su proyecto titulado Nanoclustered Afirmers for Targeted Crush Ablation in Pancreatic Tuctal Adenocarcinoma. Siempre me pregunto por qué son tan difíciles los nombres de los proyectos, pero adelante. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar con la presentación del proyecto, en mi nombre y en nombre de Joaquín, quiero dar nuestras más sinceras gracias a EG, Asociación Cáncer de Páncreas y a ESPANC por esta oportunidad y también, claro, a todas las personas que participan en las carreras solidarias, la oportunidad a nosotros de no solo crecer como científicos, pero también de continuar con este proyecto que ya veréis es muy especial para nosotros y nos hace mucha ilusión. Nosotros nos basamos en los cánceres mutados para el QRAS. ¿Y por qué nos da tanta importancia, por qué damos tanta importancia al QRAS? Porque es el oncogen más prevalente en los cánceres humanos y en el caso del cáncer de páncreas está presente en aproximadamente 90% de los cánceres de páncreas. Lo que pasa cuando hay una mutación del QRAS es que esta vía está extremamente y constantemente hiperactivada, lo que hace, lo que provoca un crecimiento anormal de las células y causa la formación de tumores muy agresivos. Y se ha visto que los pacientes que tienen la mutación del QRAS normalmente tienen un prognóstico mucho peor y presentan resistencia a la terapia convencional. Y en este momento se están desarrollando un montón de estrategias terapéuticas contra los tumores QRAS mutados con base en inhibidores químicos específicos del QRAS o inhibidores químicos de los efectores de la cascada del QRAS. También terapia génica y vacunas. Pero la verdad es que ninguna demostró ser totalmente eficaz y esto urge la necesidad de nuevas estrategias terapéuticas. Y nosotros proponemos una estrategia terapéutica basada en anticuerpos. Existen muchos anticuerpos en el mercado, tienen resultados muy promisores. Hay muchos anticuerpos en clinical trials también, pero son diseñados exclusivamente para dianas extracelulares. Pero la verdad es que 50% del proteoma humano son dianas intracelulares. Y en este caso hay un montón de dianas terapéuticas que están inaccesibles a ser tratadas con este tipo de estrategias. Y esto porque los anticuerpos por sí solos no tienen la capacidad de cruzar la membrana celular. Y nosotros hemos tenido la idea de hacerlos cruzar esta membrana usando nanopartículas. Y aquí os presento algunos resultados preliminares que hemos obtenido. Nosotros hemos sido los primeros a demostrar el delivery intracelular de anticuerpos usando miselas poliméricas. Y lo que hemos podido ver con esta estrategia es una reducción drástica de la proliferación celular, la inhibición de la cascada del Quirás. Y aquí, como podéis ver claramente, una inhibición bastante intensa de la capacidad de las células para formar colonias. Y esto se ha hecho con células de cáncer de páncreas. Uy, perdón. También hemos hecho estudios en vivo, pero en este caso usando cáncer de colon, también mutado para el Quirás. Y hemos visto disminuiciones del tamaño de tumor. Y también hemos visto que podemos inhibir la vía del Quirás en los tumores aislados. Pero hasta aquí hemos usado anticuerpos comerciales sin ningún tipo de especificidad. Y lo que queremos con este proyecto es usar afímeros. Los afímeros son moléculas mucho más pequeñas que imitan las características de reconocimiento molecular de los anticuerpos, pero tienen más especificidad, más estabilidad y pueden ser desarrollados de acuerdo con la célula que queremos, el tipo de mutación que queremos. Y Joaquín ha estado trabajando en estos afímeros. Ya tiene más o menos 30 afímeros aislados potenciales para reconocer el Quirás. Y lo que queremos es testarlos. Y vamos a usar dos tipos de nanopartículas para eso. Las micelas poliméricas que habéis visto anteriormente y las vesículas extracelulares que tienen también mucho potencial porque son nanopartículas naturales, biocompatibles. Así que nuestro trabajo ha sido dividido en diferentes tareas básicamente para la producción de los afímeros, la producción de nanopartículas con estos afímeros, su testado in vitro y en vivo en líneas de cáncer de páncreas. Y no me alargo más, paso a los agradecimientos. Aquí tengo los nombres de las personas que han trabajado en este proyecto, pero en este grupo tenemos mucha gente más que nos da fuerza y alegría todo el día y están presentes en esta sala hoy. Quiero agradecer a Valle de Brón y a Alvir por las condiciones que nos da para poder investigar. Obviamente a las agencias de financiación. Y por fin quiero dedicar este proyecto a Begoña Fernández, nuestra compañera que ha trabajado muy duro en este proyecto para obtención de estos resultados preliminares y nos ha dejado este año por cáncer de páncreas. Muchas gracias. Muchas gracias Diana. Como veis es un proyecto apasionante, tenemos muchísimas esperanzas puestas en él, así que enhorabuena. Pasamos a conocer el proyecto de la doctora Pilar Navarro del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y de la unidad asociada del INIM Hospital del Mar con un proyecto que se llama Validación de la Detección de A de SACALX me lo ponen difícil siempre en el plasma para el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Gracias Pilar. Bueno, buenos días a todos. También como Diana empiezo agradeciendo a los organizadores de esta ayuda de la beca Carmen Delgado Miguel Pérez Mateo a CAMPAN, a SPANC y a EGE por la iniciativa que, como se ha mencionado aquí repetidamente, es esencial para avanzar en la investigación de cáncer de páncreas que necesita realmente fuentes de financiación. Y felicitar por supuesto a los compañeros que han presentado anteriormente, a Diana, porque realmente es un estudio súper interesante lo que han planteado. Y como ha dicho Raúl, pues su estudio que se centra en terapia y el nuestro que se centra en diagnóstico, pues de alguna manera van a abordar estos dos pilares que son esenciales en el cáncer de páncreas. Nuestro proyecto, como ha dicho Cristina, se llama Validación de la Detección de AXL Soluble, Soluble AXL, en plasma, para el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Voy a empezar presentando al equipo que forma parte de este proyecto. Para realizar el proyecto hemos contado con el reclutamiento de investigadores de diferentes centros. En primer lugar, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de SIC y la unidad asociada y mismo Hospital del Mar, que es el grupo que coordino yo junto con Pablo García de Frutos como COIP, y que tenemos una larga trayectoria en el estudio del cáncer de páncreas, sobre todo a nivel de identificar dianas moleculares para avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento. También contamos con la valiosa ayuda de un buen grupo de aquí, del Vallebrón, el grupo de Teresa Macarulla, que es un referente, como todos sabemos, en la investigación clínica del cáncer de páncreas, en el manejo de los pacientes, etc., y va a ser esencial en toda la parte clínica de este proyecto. Y finalmente, contamos también con un tercer equipo, que es del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, del CSIC también, que es el grupo de Pilar Marco, que ellos tienen una experiencia muy importante, muy demostrada en nanomedicina, nanobiotecnología, y en la generación de inmunosensores, que como veremos después, es también uno de los objetivos en este proyecto. Bien, el proyecto, pasando ya al proyecto en sí, quiero solamente, aunque ya se ha dicho repetidamente, pero hacer incidencia en la importancia de las cifras del cáncer de páncreas, en la diferencia que existe entre la incidencia que páncreas ocupa la actual posición, mientras que cuando se mira su mortalidad, pasa a ocupar la tercera posición de muertes causadas por el cáncer. Y de hecho, muy cerca de cáncer de colon, y la previsión, por desgracia, es que en breve, páncreas supera colon y pasa a ser la segunda causa de muerte por cáncer. Esto refleja efectivamente la alta agresividad de este tumor, lo importante que es trabajar en él. Y entre los principales factores de este mal pronóstico, podemos mencionar como uno de los principales el diagnóstico del cáncer de páncreas. Este diagnóstico, por desgracia, en el 80% de los pacientes, se realiza de forma muy tardía, cuando los pacientes se encuentran ya en fases del tumor muy avanzadas, o en muchos casos con metástasis. Estos pacientes no pueden ser candidatos a cirugía, que por desgracia, a día de hoy, es la única opción que ofrece una curación posible a los pacientes. Y esto hace que solo tengan una supervivencia media de menos del 5% en global. Sin embargo, si miramos los pacientes, este 20% de pacientes que son diagnosticados a tiempo, es decir, por un diagnóstico precoz, y sí que pueden ser operados, los datos de supervivencia aumentan de una forma dramática, llegan a ser casi de un 50%. Por lo tanto, identificar nuevas moléculas que permitan diseñar test de diagnóstico precoz para poder cambiar este balance de 80% o 20% hacia números que incrementen los pacientes que se pueden someter a cirugía, pues van a permitir cambiar de forma muy importante o mejorar de una forma muy importante la supervivencia de los pacientes. Bien, con esto en mente, este proyecto tiene como base un estudio que publicamos el año pasado en nuestro grupo, que fue publicado a principios del 2022, en el cual ya identificábamos esta proteína AXL como biomarcador. ¿Y qué es AXL? Pues esta proteína es una proteína que las células pancráticas del tejido normal no expresan y que cuando una célula empieza un proceso de transformación y empieza a ser una célula tumoral maligna, empieza, perdón, a expresar de forma muy elevada esta proteína AXL en la superficie de la célula. Además, se da la casualidad de que la proteína AXL se puede cortar a nivel de su fragmento más externo, del fragmento extracelular, y liberarse a la sangre al torrente circulatorio. De manera que cuando hicimos este proyecto, lo que hipototizábamos es que la detección en sangre de esta parte soluble de AXL podría ser un marcador de la expresión de la AXL en el tumor y por tanto un marcador de cáncer de páncreas de forma precoz. Bien, en el estudio lo que pudimos hacer para demostrar esto fue recoger muestras de sangre de pacientes de tres poblaciones que ahora explicaré y mediante una técnica sencilla que es el test de Lisa que se utiliza de rutina en clínica para diagnóstico molecular de otros marcadores, mirar qué pasaba con los niveles de AXL en tres tipos de muestras de pacientes. Individuos sanos, individuos control, que no tienen patología, individuos con pancreatitis crónica y pacientes con cáncer de páncreas. Lo que pudimos ver, como se ve en la gráfica, es que de forma significativa los pacientes que tienen cáncer de páncreas expresan niveles muy elevados de AXL en comparación con los otros dos grupos. Esto es importante por una parte para la detección precoz de cáncer de páncreas que la detección de AXL permitiría identificar esta población y también el dato de que en pancreatitis crónica no se encuentra elevado a nivel clínico también tiene mucha relevancia puesto que son patologías que con frecuencia cursan con síntomas similares y es un problema en clínica poder discriminar a aquellos pacientes de pancreatitis crónica que pueden estar ya desarrollando un tumor de páncreas. Por lo tanto, el hecho de que AXL discrimine también estas dos patologías es un dato muy relevante. Además, lo que vimos en el estudio es que la combinación del panel de AXL junto con CA19-9 que, si no lo sabéis, es el único marcador que existe actualmente aprobado en clínica para diagnóstico de cáncer de páncreas pero que en la práctica los clínicos no lo utilizan porque no tiene buena especificidad ni sensibilidad, cuando nosotros combinamos CA19-9, la detección, con nuestro marcador con AXL, encontramos una alta sensibilidad y una alta especificidad de manera que realmente esta combinación puede ser un paso muy importante para proponerlo como biomarcador para el diagnóstico de cáncer de páncreas. Pues con esta base, en el proyecto que planteamos en esta ayuda tenemos dos objetivos principales. Por una parte, validar mediante un estudio multicéntrico la expresión de AXL como biomarcador de diagnóstico precoz de cáncer de páncreas. Para ello, pretendemos alcanzar un número de muestras elevado superior a 500 casos entre los tres grupos que he mencionado pacientes control, pacientes con cáncer de páncreas o pacientes con pancreatitis y de esta manera poder establecer unos valores de referencia robustos para poder trasladar este test de ELISA que hemos mencionado, que hemos usado en el estudio, trasladarlo al uso en clínica. Para el estudio contaremos con nuestra asociación de Alipan a la que pertenecemos como grupo. Es una asociación que se ha creado recientemente, el año pasado. Un consorcio que agrupa a todos los grupos que trabajan en cáncer de páncreas en España tanto clínicos como básicos. Y de esta manera nosotros podemos tener acceso a todos aquellos grupos que estén interesados en participar en el estudio y proporcionar muestras y experiencia y todo lo que sea necesario. De esta manera tenemos ya la implicación obviamente de nuestro hospital, el Hospital del Mar. También contamos con el apoyo del Hospital Vallebrón y de Lico Badalona que también nos ha manifestado ya su interés en participar en el estudio. Y a través de Alipan esperamos reclutar todavía más centros que puedan participar y validar el test para trasladarlo a la clínica. El segundo objetivo que también planteamos es además mejorar el test de ELISA y conseguir un test todavía más simple, más sencillo, más económico y sobre todo rápido, descentralizado, que sería un test de tipo rápido como los que conocéis todos desgraciadamente por la pandemia de COVID. Sería un tipo test de antígeno en el cual podríamos diseñar, bueno, detectar con este tipo de dispositivo tan simple la presencia de AXL elevada con una simple gota de sangre del paciente. Se podría hacer a nivel domiciliario y de esta manera aquellos pacientes que dieran unos resultados positivos en el test podrían dirigirse ya a centros hospitalarios, centros de atención primaria y poder afinar realmente si se está desarrollando un cáncer de páncreas. Este estudio se realiza en colaboración con el equipo de Pilar Marco en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, que como he dicho son expertos en desarrollar este tipo de inmunosensores y además permitiría, lo que nosotros pensamos es que tendría mucho interés para el seguimiento, para el cribado de poblaciones de riesgo, que como os he comentado cada vez son más amplias, pacientes con obesidad, diabetes, pancreatitis crónica o incluso con antecedentes de cáncer de páncreas familiar podrían ser candidatos a realizar este tipo de test temprano, precoz, económico y en caso de resultar positivos pues ya es tener un seguimiento mucho más controlado en hospital. Y con esto pues agradecer de nuevo a la beca la ayuda que nos han dado, realmente es el catalizador que necesitamos para ponernos manos a la obra y bueno, comentar que aparte de nuestra implicación como científicos también nosotros seguimos participando como llevamos haciendo muchos años en fomentar que la carrera siga recaudando fondos también gracias a la participación de todo nuestro equipo incluso los miembros más jóvenes y este año desde luego si es en Barcelona pues contar con nosotros también si necesitáis ayuda para organizarla y con todo esto pues seguir contribuyendo a intentar mejorar pues el escenario de los pacientes con cáncer de páncreas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos equipos realmente también muchas gracias por contarlo de una forma tan sencilla que a veces la investigación o estos proyectos se hacen muy complicados de entender para Legos y realmente nos lo habéis contado de una manera que bueno pues lo hemos entendido muy bien al menos yo yo creo que se ha entendido muy bien y creo que estamos muy orgullosos son dos grandes proyectos nos va a ir muy bien con ellos vamos a pasar a hacer la entrega de las dos becas Raúl ¿quieres entregar tú? Raúl Belazán va a entregar el cheque a la doctora Pilar Navarro del Instituto de Investigaciones Biomédicas la beca de investigación clínica que acabamos de escuchar felicidades Pilar muy bien y yo voy a hacer entrega de la beca al doctor Joaquín Seras Franzoso y a Diana Fernández a la beca de investigación clínica básica de la beca de la beca de la beca de la beca ¿sí? Collece ¿no? ¿verdad? 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 Bueno, sin más doy por finalizado este acto, agradezco muchísimo vuestra presencia a todos los que estáis aquí, los que estáis en streaming y bueno, pues nada, os incito a organizar carreras y a correr. Muchas gracias. 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 Gracias.